Luz de mediodía Luz de mediodía que aterriza en la ciudad Llueve la alegría, se contagia la ansiedad Dar de nuevo y probar suerte este aire enviagado Hay que gritar fuerte, cuanto más fuerte mejor Miren ya se asoma, ya dispara su fulgón Nos da de su aroma, nos deshace de dolor Pon a cero nuestra pena, no oxigena el paladar Si la causas buena y no hay que dejar la zapada Hoy que todo va a cambiar Hoy hay que hacer algo Hay un bueno ser, se te van a hacer gritar Que viva la patria, que viva la libertad Siento que nos cuesta, pero pone así de bien Que hoy sea día de fiesta y que mañana también Y esta lluvia que nos moja, que nos da su bendición Hoy se nos antoja esta locura, esta pasión Hoy que todo va a cambiar Hoy hay que hacer algo Mayo en Buenos Aires, que viva la patria, que viva la libertad Hoy que todo va a cambiar Hoy hay que hacer algo Mayo en Buenos Aires, que viva la patria, que viva la libertad Hoy hay que hacer algo Mayo en Buenos Aires, que viva la patria, que viva la patria